y eso ahora pasa lo que les pasa a las chiquitas como tú déjamela a mí ahora sí suplicas no hubiera pensado antes de armar tu plan qué plan no soy tonta sé que estás en la víctima para que lucho te rescate no le juro que no ya cállate harta me tienes haciéndote la pobrecita y la buenita mi marido es mío entiendes jauría agárrela querías darle pena lucho no pues ahora sí le vas a dar pena reina qué haces tú no te metes mucho te voy a dar su merecido la monserrata pero si ella no ha hecho nada eso es lo que te ha hecho creer suéltela agárrenlo no reina qué me vas a hacer tú vas a pagar por la monserrata no reinita por favor yo soy tu marido no me puedes hacer ningún daño que trae la boca avestruz 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 corre 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 corazón monserrat ay hola ya se te fue el humo de la cabeza qué humo el humo que es el que se te metió el que te tenía confundida ay de qué me estás hablando joel bueno ya dejémonos de cuatro cosas tú me quieres joel no puedo quererte porque nunca estás ahí cuando más te necesito dale con lo mismo sigue resentida porque no estuve en el incendio no es solo el incendio acabo de ser atacada por una temible jauría liderada por mi madrina qué casi me torturan felizmente llegó mi padrino para rescatarme no puede ser aprende joel él si está ahí cuando más se le necesita yo no tengo la culpa pe ay qué pena joel nunca serás mi héroe mira la llego del norte de monserfu para todo el perú qué linda caliente como el sol que si pudieras ser tu héroe si pudieras ser tu dios padre no, padre no le hicieron algo a ver a ver ahora sí me pueden explicar qué hay entre ustedes dos qué está pasando acá hijo, hijo qué estás pensando si pasa algo ah qué ah qué hermoso a ver por favor cuénteme qué está pasando no, 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 no monserrat no lo digas hijo no es lo que piensas eh mi padrino me salvó de la jauría ah cuál jauría ay veje no me escuchas las alumnas de mi madrina me emboscaron en el parque y querían hacerme daño ah bueno sí si no fuera por mi padrino yo ahora sería puré de moncehuana sí y por qué querían hacerte daño están están comandadas por reina ella ya se enteró que rescaté a monserrat del incendio la jauría no se rinde la jauría no se rinde la jauría no se cansa la jauría no se cansa muerte a las mosquitas muertas muerte muy bien chicas se han portado como heroínas ahora su recompensa zorrilla sí Miss Queenie reparte a la chocotejas enseguida Miss Queenie ah la gente yo quiero yo quiero no espérense que te saque todo que te saque todo que te saque todo hasta la tanda que te saque todo que te saque todo uy uy que pasa que están graciando un gracito nomás don Gilberto hasta que se vaya reina y sus chicas ah abuelo por favor préstanos tu bodega pe ya chévere bueno por mi no hay problema pero me cuidan el negocio mientras yo pego una roncadita vaya 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 o por ahí voy al baño si si bueno eso lo decido en el camino ay mi madrina se pasa como va a leccionar a sus alumnas para destruirme no te preocupes monserrat yo voy a hablar con ella ah bueno bueno ya ya todos sabemos que reina esta loca pero ahora si viejo la verdad pe la verdad la firme entre ustedes dos no pasa nada que entre monserrat y yo joel como se te ocurre pensar eso si yo la he visto crecer monserrat es mi ahijadita hija de mi finado amigo wilder chafloque yo jamás la vería con otros ojos bueno si pero ya la salvaste dos veces pero si bueno eso lo hubiera hecho cualquiera si tu hubieras estado cerca la hubiera salvado de las llamas menos mal que yo pasé cerca para detener a reina ay si bueno bueno en eso tienes razón si yo hubiera estado ahí también me hubiese portado como un héroe y eso no quiere decir que haya algo entre monserrat y yo eso es totalmente absurdo bueno bueno si no bueno entonces yo me retiro ya nos vemos cuando termines de trabajar ya ve hijo vea ve padrino cuando le vamos a decir la verdad la verdad ya le explique todo a joel no pasa nada entre nosotros monserrat tu estas agradecida porque te defendi de reina nada mas no padrino yo si quiero algo con usted otra vez con eso monserrat padrino echo de todo para olvidarlo pero no puedo usted es es mi héroe estás estás confundida estás confundida porque te salve del incendio te defendi de reina y de la jauría de chicas y piensas que ese sentimiento de agradecimiento es dígalo padrino es no no digas no lo digas monserrat amor lo que siento por usted padrino es amor monserrat te dije que no lo dijeras alguien puede escucharnos no me importa que me escuchen no le tengo miedo a nadie padrino estoy enamorada de usted y voy a luchar por su amor monserrat que linda caliente como el sol que quema hermosa como una soy un hombre casado monserrat mi madrina no lo quiere padrino eso no es amor alguna vez ha rescatado a mi madrina de un incendio no ah y a ver alguna vez la ha salvado de una pandilla de chicas horribles que la querían matar bueno ah ya ve usted solo ha hecho esas cosas por mi eso significa eso no significa nada monserrat entre tú y yo no puede haber nada yo le prometí a tu padre que en paz descanse que velaría por ti y eso estoy haciendo además eres la enamorada de mi hijo joel que te parece si olvidamos esta conversación tu regresas a la casa maldina y yo me voy a la mía chao espere padrina porque no 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 ¡Suscríbete!